¡Suscríbete al canal! 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 era un cambio muy diferente porque no había guardia no había ejecución no se había ejecución pero nadie jugaba ejecución por alguna extraña razón lo jugaban muy poco todos empezaron a tocar con duelo por equipos y pues como que al inicio no nos gustaba no me gustó el duelo por equipo seguían no pues voy a jugar zona de guerra mejor ejecución captura el líder a mí sí me gustó y pues ahí lo estuve jugando pero poquito a poco nos dio un dando cuenta que era un juego completamente distinto sin embargo este juego sí como les puedo decir así acaso a lo que era el software nos al licencia no se perdió es cierto punto cierto punto distinto por la cámara el movimiento ahora podías brincar ya ocho lados y todo este era una cosa que al principio nos sacó de onda pero viendo ya en retrospectiva puedo decir que gris o foro 3 ha sido el mejor juego de la saga estén y pudo haber sido excelente no a lo mejor no no te dejo que sea el mejor pero es un juego que me ha divertido muchísimo y si no hubiera existido la retro lancer y la recortada de un nicho ese juego hubiera durado muchísimo más se los puedo asegurar la gente lo hubiera jugado porque la gente dejó de jugar gears of war por esas armas hubo muchos problemas y si gente dejó de jugarla empezaron a hacer listas clásicas que para que no tenga las armas pero nadie las pelaba luego hubo problemas con los dlc es me acuerdo que nos sacaban los dlc si no no que luego te los vende que te los regalo y que porque están en el disco y un montón de cosas que fue haciendo que gears of war cabe su tumba prácticamente gears of war 3 y en un momento llegó a estar olvidado lo dejaron de jugar y obviamente los cancelaron después del pase vía y pica serán todos los dlc sí y una cosa así súper súper rara obviamente ya él como team no éramos lo mismo no nos caracterizamos seguir software 2 por ser un muy buen team competitivo y en ir sobre tres pudiera un juego distinto había que adaptarnos tardamos mucho en hacer clan más de hecho el equipo que sea los clandos ya no ya no hacía los clandos en este gears hubieron muchos problemas ya como que empezaron a salir más teams empezó a crecer mucho la comunidad de todos lados y pues como que ahí se empezó a haber sus debidos problemas no y pero sí que ir software 3 lo dejaron de jugar por las a pesar de que le hacían cambios cambios y actualizaciones y no sé cuánta cosa y si hubieron armas muy buenas no el digger me acuerdo que en la beta matabas un montón y luego le quitaron potencia al digger el one shot lo cambiaron y armas nuevas como las granadas de fuego me encantaron entonces pero por esos dos armas la retro lancer y la recortada como que la gente no le quiso dar otra oportunidad de gears of war y antes de que lo actualicen lo dejó de jugar y de repente tuvieras gears of war 3100 no lo jugaba mucho y aparte por el problema de los dlc y todo eso deciden que ya no van a sacar otro dlc que nosotros esperábamos mucho este en dlc es como la sombra de ram y todos estuvieron muy buenos y esperaban otra campaña que para saber qué pasó con mirra y no sé cuánta cosa y nuevos locos scourge nunca nos dieron scourge entonces nunca nos dieron a cyclops hubieron cosas en gears of war 3 que nunca entendí y pues dijeron pues no pues ya la cagamos yo creo que mejor hacemos otro juego y fue cuando dieron el anuncio de gears of war judgment no había pasado mucho tiempo que había salido gears of war 3 y ya estaba anunciando otro gears y hasta cierto punto fue una reacción de pues abandonamos este juego para hacer otro entonces ya como que creímos que no le daban al soporte y todo pero sorpresa gears of war judgment pues gears of war judgment lo explicaré todo el pedo de gears of war judgment en un siguiente vídeo así que gente ya saben que si les gusta el vídeo de la historia de mi historia en gears of war no te olvides dejar un like que ayuda muchísimo al canal no te olvides dejar un comentario y expresar cuál fue tu historia cuál fue tu primer contacto con gears of war 3 mi primer mapa pues fue creo que de compras pues en la beta por si no se los dije y si déjame en los comentarios que te pareció gears of war cuál fue tu primera reacción de esta gran parte de esta saga de gears of war 3 que muchos dicen el juego definitivo y habían dicho que no iba a salir otro pero bueno ya saben que si quieren la historia de gears of war judgment tienen que dejar un like en este vídeo vamos a llegar a 500 likes gente vamos a llegar a 500 likes para continuar con la historia que ya nada más nos quedaría una parte y posiblemente me haga otra no de que habrá después que al final de todo no el hoy en día que pienso de toda la saga pero bueno ya saben que si quieren la parte 4 que viene siendo gears of war judgment y todo el rollo todo el rollo que pasó hasta el momento pues dejen en los comentarios también y se va a ver reflejado en sus likes gente no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos las redes sociales se las dejaré en la descripción y sin más que decir nos vemos hasta la próxima chau